¡Suscríbete al canal! Así que no sé... ¿Hermano? ¿Vivo? Puño y uñas El dolor se comparte, el miedo se pierde Temor Temor Pérdida Pérdida ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal, amiga? No formo parte de tu tribu ¿Es eso? Pulsa A para esquivar el ataque Vale, pulsa el botón Back Para acceder al menú de Shenzhen Laboratorio de combos Pulsa A para entrar en combos Present de potencia Provoca daño extra A medida que avanzas vas desbloqueando los mismos movimientos de combate olvidados Llamados presents Tus combos a la izquierda se personalizan con los presents desbloqueados a la derecha Importante, la primera ranura del combo no se puede personalizar La secuencia de botones de un combo está predeterminada y no se puede cambiar Los presents de potencia provocan mucho daño Úsalos para realizar un ataque contundente Ejecuta un combo de 3 golpes con los 2 presents de potencia que Neelin ha recordado Selecciona un present y púlsalo para confirmar Vale Haz lo mismo con la última ranura del combo Ya está, has formado un combo de 3 golpes con presents de potencia Consejo de sincronización en los combos Ejecuta el siguiente golpe al alcanzar al enemigo La vista dinámica del combo te proporciona información en tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar los combos visuales ¿Dónde vas? Perfecto ¿Pero qué son? Lippers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París ¿Miserables? Más bien monstruos Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen Humanos como tú y como yo pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza Algo que debemos temer Otra justificación para la causa errorista Las compuertas SAT ofrecen servicios nanomédicos a los ciudadanos de Neo París Pulsa B para curarte Ok, tienes que salir de ahí Ve a buscar a Tommy Migraña Le he dicho que has vuelto con nosotros ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404 Sube y sal de este basurero Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte Adjetivo actualizado Sal de la guardia de los Slippers Tu sensor calcula la mejor manera de llegar a tu objetivo Vale, es decir, nos van guiando más o menos de donde hay que ir Para saltar un saliente Y para dejarte caer A la vez ¿Ves? Ahí nos dice por donde es El juego es antiguo y por eso tiene este modo de juego O sea, este... Que te van enseñando por donde ir Ech ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo Un escazador de recuerdos Que sigue siendo fiel a la causa Su bar está en un buque de carga En las esclusas del canal En Slam 404 En Licking Brain No tiene pérdida Objetivo actualizado Ve al Licking Brain La carne apesta Bueno, como os iba diciendo, eso A mí no me gustan los juegos Que te van diciendo por donde ir Pero este juego está bastante bien El único perro es eso Que te dicen donde ir en cada momento Comida todo el día en el Licking Brain Hoy tenemos pastel de cangrejo a la Tommy Y gambas de croaca en salsa de suburbio Pulsado ahí para dejarte caer Perfecto Un errorista ha dejado un recuerdo de donde se encuentra un alijo para que lo encuentres Estudia la imagen detenidamente Y encuentra la zona indicada en tus alrededores Vale, eso está En una zona arriba Al lado de Es decir, encima de eso ¿Dónde está todo el mundo? ¿Deben de estar por aquí? Aquí Recoge cinco partes Parches SAT Para adquirir un bloque de salud Vale Te queda muy poca salud Pulsa Back Para ir al menú del Shenzhen Has desbloqueado Un nuevo combo de cinco golpes Ahora también hay un nuevo tipo de present disponible Los present de regeneración Cuando Nin Ejecuta Madre mía Un present de regeneración Recupera algo de salud Usa estos nuevos presents Para personalizar tus combos Pues no tengo más Vamos a recuperar un poquito de vida Vamos a recuperar un poquito de vida Una vez ya Cogido saludos Vamos a matarle Ahí va Ahí está Todos muertos ¿Veis? Ahí lo marca Vamos hacia el bar Venga Mira aquí tenemos para curarnos Pero tenemos toda la vida Vale Al lado de un brazo O de... Sí Al lado de un brazo Está ahí Me caguen Esto me ha dado El cerdo Si diréis Eres un cagado Digo sí Soy un cagado Quita hombre No me dejan hacer el corvo Ahí está uno Ahí va Sí Tenemos uno más Nos han dado uno de ataque Pues aquí lo tienes Aquí está ¿Eh? ¿Dónde vas? Aquí está Dos parches Sal Si llegamos para adelante Me siguen los cerdos Corre corre Ahora Madre mía ¿Se están pegando o qué? Ahí va Ahí va Ahí va el grande Dolor 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 No soy la chica que buscas Yo Dolor Dolor Vale, hay que estimar Dolor Dolor Cuidado Cuidado, ¿qué van ahí? Hola Tato Se pone cuidado A ver, eso por aquí me herdean Leapers Habrá que Hacer algo en este, ¿no? Bueno, como está me ha dado A ver, ¿cómo era? Ah, aquí hay una Aquí era Ven aquí tú Ven aquí Sí Tú Ya te he puesto Vale, yo había que pegarle Es que recuerdo que con uno no había que pegarle Vale, el desarrollador se vuelve mucho más fuerte cuando hay otros leapers cerca Derrota a los leapers merodeadores antes de ir a por él Murió dos veces Escupe Cérdida Vamos a pegar estos Ahora Ahora Los leapers atacan a ciudadanos Los leapers serán ciudadanos Bien Te creeré Vamos, muévete Tommy te espera en el Leaking Brain Vale Vale, ¿por dónde hay que ir? Por aquí Es que juraría que hay un enemigo Creo que tienes que dejar que te pegue Entonces Era eso Y Ahora ya Eso No Porque ha saltado y se ha quedado ahí Pará Ha saltado y se ha quedado ahí como Ay, que no llegó A ver El tiempo de carga de este juego Guaya, ya no me quiero morir más Si de verdad carga así 30 segundos de cargar Ciudadanos de Neoparís Se ha abordado la amenaza de los leapers Gracias al proyecto reconversión Ahora viven para servirles Desde saneamiento a la fuerza Sabe Ahí está Salimos ya de la zona de los leapers Y buscamos El restaurante Aquí parece que hay gente normal ya Ahí está Cruza el mercado flotante hasta ese almacén Es un atajo al bar de Tommy Por aquí A ver Supongo que los modales ya no están de moda Ha dicho que crucemos Ahí está Ahora mira Recuerdo de Mi nefsi O algo así Activamos la pasarela Vale, aquí hay otro Al lado de un robot A ver si va a ser ahí atrás En efecto Otro parche 3 de 5 5 hay en todo el nivel No sé si me voy a resaltar alguno Creo que no Vamos a pelear A lo mejor no tiene que haber ido Me tendría que haber esperado seguro Vale, no sé lo que era Pero bueno Casi has llegado Sigue a los drones voladores de Tommy Hasta su bar Vale Pues vamos a seguirles Dame un recuerdo Tío Cualquiera será mi edad Necesito uno Uff Un gran atajo hecho Pensaba que se iba a agarrar No que se iba a morir directamente Vale, no nada Importante El primer golpe del combo No se puede personalizar Cuanto más lejos se coloque Un presente en un combo Mayores serán sus efectos Ejecuta combos más largos Mira, son buenos a verlo Vale Solo nos dan estos dos consejos Vale, otro más Cuando aparezca el aviso De ataque encima De un enemigo cercano Pulsar para saltar Por encima del enemigo Vale No pares Bueno Ya no hay marcha atrás Pero esto es un atajo Perpalla, en serio Madre mía Si es que más difícil Yo creo que Vení Un mensaje de estos Ahí está Mira, por ahí lo vemos ya Por fin El licking brain No oís nada de música Por el tema de YouTube Y el copyright ¿Vale? Porque muchas veces En cinemáticas O cosas así Deberías escuchar música Pero La he quitado Vale, ya hemos ido Creo que aquí había una caja Que la acabo de ver Correcto Cuatro de cinco Un atuendo muy vistoso No sé No sé Prefiusas Cállate Bot Bien pues Si no hay nada más Que vea por aquí Hablamos ya Con Tommy Migraña Johnny Johnny quiere mi corazón Por navidad Lo Sabías, ¿eh? Tommy Aquí estás a salvo Bob No temas Vaya Vaya Edge lo consiguió Ven aquí, cariño Nelin Parece una eternidad Lo siento No tengo recuerdos tuyos ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento Mierda En fin Todos perdemos algo en la guerra Pero eres libre, querida Y eso es lo importante Creo que Me he perdido Lo primero es lo primero Vamos a liberarte de esas correas Ese guante de ahí Es tuyo Lo rescaté de tu refugio Junto a tu vistoso traje de combate Fue una suerte que te cogiesen en tu día libre Esa es Nelin al cien por cien Muy por encima del modelo que solía utilizar No lo sé, hermana Tú eres la única que puede usarlo ¿Pero qué te han hecho? Allí Allí La Bastilla Y no como tú Tuve que quedarme durante todo el programa Bien Puedes cambiarte Tu traje de combate está en la taquilla Bob ¡Sal de ahí! Llamaré a Johnny La gran ventaja es que los nativos tienen memoria de pez No hay peligro de que él te entregue a Olga Sedoba ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida Pondrá patas arriba el slam para atraparte No solo atraparte No solo atraparte Cerebro de rata Casi sin tiempo y ya funciona Nelin Esto es por ti, David Olga Sedoba Remezclar memoria Vale, ahora es cuando entramos en su memoria Tenemos que modificarla para Que ocurra algo No me digáis el que Porque ahora mismo no me acuerdo Memoria de Olga Hace tres horas La transfusión de memoria Esto es por ti, David Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Sedoba Los recuerdos compartidos y felices Tienen un efecto muy positivo en los pacientes El síndrome que padece su marido Es el clásico exceso de supresiones memoriales Dependencia aguda de activadores Neumotécnicos externos Mayor riesgo de identidad flotante En resumen La destrucción inevitable De una personalidad Ya fragmentada Toma Estas endorfinas Deberían lubricar el proceso Y facilitar su receptividad Para la transfusión Vamos, David Recuérdanos Recuérdate Transfusión memorial completa Tranquila El Minfea Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones memoriales Todo se arreglará A su tiempo Sí, por supuesto Bien Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar más tratamientos Muchos más Es un proceso extremadamente caro Siga al doctor Quaid Puedo costear el tratamiento Objetivo actualizado Haz que el doctor Quaid Mate a David Debes alterar El escenario de manera Que el doctor Quaid Mate a David Y se A David Se doba En lugar de curarlo El primer paso Consiste en encontrar Fallos Mnemónicos Con los que puedas interactuar Gira Para acceder atrás Hasta que encuentres Un fallo Mnemónico Puedes mantener el revés Para rebobinar más deprisa Te acercas a un fallo Mnemónico Gira muy despacio Y detenta el fallo Uno Correa desbloquear Alterando Recuerdo Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones Memoriales Todo se arreglará A su tiempo Si Por supuesto Vale Ahora solo hemos alterado Uno Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar Más tratamientos Muchos más Es un proceso Extremadamente Siga doctor Quaid Puedo costear el tratamiento Desatar la correa No ha sido suficiente Para alcanzar tu objetivo Vale Encuentra la combinación Adecuada De fallos mnemónicos Para hacer que el doctor Quaid Mate a David Vale Un fallo mnemónico Desatar el correo Se cancelará La Puedes observar Los fallos mnemónicos Activados en la parte Inferior de la pantalla Máscara Anesthesia Bueno Espera Vamos más para atrás Flujo de memoria No Jodería que es la pistola Esa Máquina Soporte No No El carro Tampoco Mayor Mayor Identidad Las Casulas Resumen De una Personalidad Ya Fragmentada El siguiente El de la boca Taquicardia Que extraño Doctor ¿Qué ocurre? Solo está un poco nervioso No pasa nada Intente concentrarse En recuerdos agradables Eso es Máscara También desatada Vamos David Recuérdanos Recuérdate Niño de las nubes ¿Por qué te arrastras? ¿Qué? Las moscas me comen Las moscas me odian Y ahora la correa Basura ¿Cómo es posible? Toma mis ojos ¿Un subio degenerado? No Pues si Objetivo completado Así era No No he venido a detenerte ¿Todavía quieres acabar con Memorais? Sí Pues compartimos enemigo Vaya Menudo cambio Quiero decir Un buen cambio Para todos Sé que Olga Tiene sus motivos De hecho La única razón La gran Olga Se lo va Apoyando la revolución Errorista Debe haber algo En el agua La última vez Que te detuve Eras joven Y muy rápida El hecho de que no estés En mi lista No significa Que seamos amigas Tranquilo Cancelaré El fin de semana Romántico Para dos Pero Neelin Tiene una cita Con la alta sociedad Y la ruta Está fuertemente Vigilada ¿Se te ocurre Alguna idea? Tengo más Que simples ideas Esa es la Neelin Que conozco Mágica Nadie puede hacer Lo que haces tú Primero me golpeas Y luego arruinas Mi negocio ¿Quieres una relación Amor-odio? Pues la tienes Lo que sea Estamos perdiendo tiempo Gracias Tomy De verdad Tranquila Dultura Edge Tenía razón Al confiar en ti Todos Confiamos En ti Adiós Tal vez pueda parecer amnesia, pero los riesgos que han corrido Tommy y Edge para liberarme confunden mis sentimientos. Ahora quieren que castigue a los privilegiados de Neo París. Edge habla acerca de una misión clandestina a llevar a cabo en el centro de la confortaleza Saint-Michel. Un despertar brutal para este distrito de alta seguridad, preparándolo para la semilla de la revolución. ¿Y por qué no? Aunque su lucha es legítima, es su amistad la que ha estado aferrándose a mis pensamientos. ¿Por qué me borraron la memoria a mis enemigos? ¿Soy realmente tan peligrosa? En el pecho, la garganta, en la yema de mis dedos siento el latido del poder que tanto les asusta a ellos. Y a mí también. El poder para apoderarse de alguien son sus recuerdos, doblegándolos a mi voluntad para reescribir su historia, ser Dios. Pensar en ello hace que me tambalee. Si esta capacidad es realmente quien fui una vez, tengo que volver a descubrir lo que me robaron. Debo dominar este don. Debo dominar este don.